Viaje a Ixtlán Las lecciones de Don Juan Por Carlos Castaneda Hoy te presento el capítulo número 9. La última batalla sobre la Tierra. Lunes, julio 24, 1961. A media tarde, tras horas de recorrer el desierto, Don Juan eligió un sitio para descansar, en un espacio sombreado. Apenas tomamos asiento, empezó a hablar. Dijo que yo había aprendido mucho de cacería, pero no había cambiado tanto como él quisiera. No basta con saber hacer y colocar trampas, dijo. Un cazador debe vivir como cazador para sacar lo máximo de su vida. Por desdicha, los cambios son difíciles y ocurren muy despacio. A veces un hombre tarda años en convencerse de la necesidad de cambiar. Yo tardé años, pero a lo mejor no tenía facilidad para la caza. Creo que para mí lo más difícil fue querer realmente cambiar. Le aseguré que comprendía la cuestión. De hecho, desde que había empezado a enseñarme a cazar, yo mismo empecé a revaluar mis acciones. ¿Acaso el descubrimiento más dramático fue que me agradaban los modos de Don Juan? Me simpatizaba como persona. Había cierta solidez en su comportamiento. Su forma de conducirse no dejaba duda alguna acerca de su dominio. Y sin embargo, jamás había ejercido su ventaja para exigirme nada. Su interés en cambiar mi forma de vivir era, sentía yo, semejante a una sugerencia impersonal o quizá a un comentario autoritario sobre mis fracasos. Me había hecho cobrar aguda conciencia de mis fallas. Pero yo no veía en qué forma su línea de conducta podría remediar nada en mí. Creía sinceramente que, a la luz de lo que yo deseaba hacer en la vida, sus modos solo me habrían producido sufrimiento y penalidades. De aquí, el callejón sin salida. Sin embargo, había aprendido a respetar su dominio, que siempre se expresaba en términos de belleza y precisión. He decidido cambiar mis tácticas, dijo. Le pedí explicar. Su frase era vaga y yo no estaba seguro de si se refería a mí. Un buen cazador cambia de proceder tan a menudo como lo necesita, respondió. Un cazador no solo debe conocer los hábitos de su presa. También debe saber que en esta tierra hay poderes que guían a los hombres y los animales y todo lo que vive. Dejó de hablar. Esperé, pero parecía haber llegado al final de lo que quería decir. ¿De qué clase de poderes habla usted? Pregunté tras una larga pausa. De poderes que guían nuestra vida y nuestra muerte. Don Juan cayó. Al parecer, tenía tremendas dificultades para decidir qué cosa decir. Se frotó las manos y sacudió la cabeza, hinchando las quijadas. Dos veces me hizo seña de guardar silencio cuando yo empezaba a pedir explicar sus crípticas declaraciones. No vas a poder frenarme fácilmente, dijo por fin. Sé que eres terco, pero eso no importa. Mientras más terco seas, mejor será cuando al fin logres cambiarte. Estoy haciendo lo posible, dije. No, no estoy de acuerdo. No estás haciendo lo posible. Nada más dices eso porque te suena bien. De hecho, has estado diciendo lo mismo acerca de todo cuanto haces. Llevas años haciendo lo posible sin que sirva de nada. Algo hay que hacer para remediar eso. Como de costumbre, me sentí impulsado a defenderme. Don Juan parecía atacar por sistema mis puntos más débiles. Recordé entonces que cada intento por defenderme de sus críticas había desembocado en el ridículo y me detuve a la mitad de un largo discurso explicativo. Don Juan me examinó con curiosidad y rió. Dijo en tono muy bondadoso que ya me había dicho que todos somos unos tontos. Yo no era la excepción. Siempre te sientes obligado a explicar tus actos como si fueras el único hombre que se equivoca en la tierra. Dijo, es tu viejo sentimiento de importancia. Tienes demasiada. También tienes demasiada historia personal. Por otra parte, no te haces responsable de tus actos. No usas tu muerte como consejera y, sobre todo, eres demasiado accesible. En otras palabras, tu vida sigue siendo el desmadre que era cuando te conocí. De nuevo tuve un genuino empellón de orgullo y quise rebatir sus palabras. Él me hizo seña de callar. Hay que hacerse responsable de estar en un mundo extraño. Dijo, estamos en un mundo extraño. Has de saber. Moví la cabeza en sentido afirmativo. No estamos hablando de lo mismo. Dijo él. Para ti el mundo es extraño porque cuando no te aburre estás enemistado con él. Para mí el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso, impenetrable. Mi interés ha sido convencerte de que debes hacerte responsable por estar aquí, en este maravilloso mundo, en este maravilloso desierto, en este maravilloso tiempo. Quise convencerte de que debes aprender a hacer que cada acto cuente, pues vas a estar aquí solo un rato corto. De hecho, muy corto para presenciar todas las maravillas que existen. Insistí que aburrirse con el mundo o enemistarse con él era la condición humana. «¡Pues cámbiala!» repuso con sequedad. «Si no respondes al reto, igual te valdría estar muerto». Me instó a nombrar un asunto, un elemento de mi vida que hubiera ocupado todos mis pensamientos. Dije que el arte. Siempre quise ser artista y durante años me dediqué a ello. Todavía conservaba el doloroso recuerdo de mi fracaso. «¡Nunca has aceptado la responsabilidad de estar en este mundo impenetrable!» dijo en tono acusador. «Por eso nunca fuiste artista y quizá nunca seas cazador». «¡Hago lo mejor que puedo, don Juan!» «¡No! ¡No sabes lo que puedes!» «¡Hago cuanto puedo!» «¡Te equivocas otra vez! ¡Puedes hacer más! Hay una cosa sencilla que anda mal contigo. ¡Crees tener mucho tiempo!» Hizo una pausa y me miró como aguardando mi reacción. «¡Crees tener mucho tiempo!» Repitió. «¡Mucho tiempo para qué, don Juan! ¿Crees que tu vida va a durar para siempre?» «¡No! ¡No lo creo!» «Entonces, si no crees que tu vida va a durar para siempre!» «¿Qué cosa esperas?» «¿Por qué titubeas en cambiar?» «¿Se le ha ocurrido alguna vez, don Juan, que a lo mejor no quiero cambiar?» «Sí, se me ha ocurrido. Yo tampoco quería cambiar, igual que tú. Sin embargo, no me gustaba mi vida. estaba cansado de ella, igual que tú. Ahora no me alcanza la que tengo». Afirmé con vemencia que su insistente deseo de cambiar mi forma de vida era temorizante y arbitrario. Dije que en cierto nivel estaba de acuerdo, pero el mero hecho de que él fuera siempre el amo que decidía las cosas me hacía la situación insostenible. «¡No tienes tiempo para esta explosión, idiota!» Dijo con tono severo. «Esto, lo que estás haciendo ahora, puede ser tu último acto sobre la Tierra. Puede muy bien ser tu última batalla. No hay poder capaz de garantizar que vayas a vivir un minuto más». «Ya lo sé», dije con ira contenida. «No, no lo sabes. Si lo supieras, serías un cazador». Repuse que tenía conciencia de mi muerte inminente, pero que era inútil hablar o pensar acerca de ella, pues nada podía yo hacer para evitarla. Don Juan rió y me comparó con un cómico que atraviesa mecánicamente su número rutinario. «¡Si esta fuera tu última batalla sobre la Tierra, yo diría que eres un idiota», dijo calmadamente. «¡Estás desperdiciando en una tontería tu acto sobre la Tierra!» Estuvimos callados un momento. Mis pensamientos se desbordaban. Don Juan tenía razón desde luego. «¡No tienes tiempo, amigo mío! ¡No tienes tiempo! ¡Ninguno de nosotros tiene tiempo!» dijo. «Estoy de acuerdo, Don Juan, pero no, no me des la razón por las puras», tronó. «En vez de estar de acuerdo tan fácilmente, debes actuar. acepta el reto. ¡Cambia! ¿Así no más? Como lo oyes, el cambio del que te hablo nunca sucede por grados. Ocurre de golpe. Y tú no te estás preparando para ese acto repentino que producirá un cambio total. me pareció que expresaba una contradicción. Le expliqué que, si me estaba preparando para el cambio, sin duda estaba cambiando en forma gradual. no has cambiado en nada, repuso. Por eso crees estar cambiando poco a poco, pero a lo mejor, un día de estos, te sorprendes cambiando de repente y sin una sola advertencia. Yo sé que así es la cosa, y por eso no pierdo de vista mi interés en convencerte. No pude persistir en mi argumentación. No estaba seguro de qué deseaba decir realmente. Tras una corta pausa, don Juan reanudó sus explicaciones. Quizás haya que decirlo de otra manera, dijo. Lo que te recomiendo que hagas es notar que no tenemos ninguna seguridad de que nuestras vidas van a seguir indefinidamente. Acabo de decir que el cambio llega de pronto sin anunciar, y lo mismo la muerte. ¿Qué crees que podamos hacer? Pensé que la pregunta era retórica, pero él hizo un gesto con las cejas instándome a responder. Vivir lo más felices que podamos, dije. ¡Correcto! Pero conoces a alguien que viva feliz. Mi primer impulso fue decir que sí. Pensé que podía usar como ejemplo a varias personas que conocía. Pero al pensar lo mejor, supe que mi esfuerzo sería solo un hueco intento de esculparme. No, dije. En verdad no. Yo sí, dijo don Juan. Hay algunas personas que tienen mucho cuidado con la naturaleza de sus actos. Su felicidad es actuar con el conocimiento pleno de que no tienen tiempo. Así, sus actos tienen un poder peculiar. Sus actos tienen un sentido de... Parecían faltarle las palabras. Se rascó las sienes y sonrió. Luego de pronto se puso de pie como si nuestra conversación hubiera concluido. Le supliqué terminar lo que me estaba diciendo. volvió a sentarse y frunció los labios. Los actos tienen poder, dijo, sobre todo cuando la persona que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay una extraña felicidad ardiente en actuar con el pleno conocimiento de que lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. Te recomiendo meditar en tu vida y contemplar tus actos bajo esa luz. Yo no estaba de acuerdo. Para mí, la felicidad consistía en suponer que había una continuidad inherente a mis actos y que yo podría seguir haciendo a voluntad cualquier cosa que estuviera haciendo en ese momento, especialmente si la disfrutaba. Le dije que mi desacuerdo, lejos de ser banal, brotaba de la convicción de que el mundo y yo mismo poseíamos una continuidad determinable. Don Juan pareció divertirse con mis esfuerzos por lograr coherencia. Rió, menió la cabeza, se rascó el cabello y finalmente, cuando hablé de una continuidad determinable, tiró su sombrero al suelo y lo pisoteó. Terminé riendo de sus payasadas. No tienes tiempo, amigo mío, dijo él. Esa es la desgracia de los seres humanos. Ninguno de nosotros tiene tiempo suficiente y tu continuidad no tiene sentido en este mundo de pavor y misterio. Tu continuidad solo te hace tímido. Tus actos no pueden de ninguna manera tener el gusto, el poder, la fuerza irresistible de los actos realizados por un hombre que sabe que está librando su última batalla sobre la tierra. En otras palabras, tu continuidad no te hace feliz ni poderoso. Admití mi temor de pensar en que me iba a morir y lo acusé de provocarme una gran aprehensión con sus constantes referencias a la muerte. Pero todos vamos a morir, dijo. Señaló unos cerros en la distancia. Hay algo allí que me está esperando de seguro y voy a reunirme con ello también de seguro. pero a lo mejor tú eres distinto y la muerte no te está esperando en ningún lado. Río de gesto de desesperanza. No quiero pensar en eso don Juan porque no no tiene caso si está allí esperándome para qué preocuparme por ella. Yo no dije que te preocuparas por ella. Entonces ¿qué hago? Usarla. Pon tu atención en el lazo que te une con tu muerte sin remordimiento ni tristeza ni preocupación. Pon tu atención en el hecho de que no tienes tiempo y deja que tus actos fluyan de acuerdo con eso. Que cada uno de tus actos sea tu última batalla sobre la tierra. Solo bajo tales condiciones tendrán tus actos el poder que les corresponde. De otro modo serán mientras vivas los actos de un hombre tímido. ¿Es tan terrible ser tímido? No. No lo es si vas a ser inmortal. Pero si vas a morir no hay tiempo para la timidez. Sencillamente porque la timidez te hace agarrarte de algo que solo existe en tus pensamientos. Te apacigua mientras todo está en calma. Pero luego el mundo de pavor y misterio abre la boca para ti como la abrirá para cada uno de nosotros y entonces te das cuenta de que tus caminos seguros nada tenían de seguro. La timidez nos impide examinar y aprovechar nuestra suerte como hombres. No es natural vivir con la idea constante de nuestra muerte Don Juan. Nuestra muerte espera y este mismo acto que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla sobre la tierra respondió en tono solemne la llamo batalla porque es una lucha la mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar un cazador al contrario evalúa cada acto y como tiene un conocimiento íntimo de su muerte procede con juicio como si cada acto fuera su última batalla sólo un imbécil dejaría de notar la ventaja que un cazador tiene sobre sus semejantes un cazador da su última batalla el respeto que merece es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo así es placentero le quite el filo al temor tiene usted razón concedí sólo que es difícil de aceptar tardarás años en convencerte y luego tardarás años en actuar como corresponde ojalá te quede tiempo me asusta que diga usted de eso dije don juan me examinó con una expresión grave en el rostro ya te dije este es un mundo extraño dijo las fuerzas que guían a los hombres son imprevisibles pavorosas pero su esplendor es digno de verse dejó de hablar y me miró de nuevo parecía estar a punto de revelarme algo pero se contuvo y sonrió hay algo que nos guía pregunté seguro hay poderes que nos guían puede usted describirlos en realidad no solo llamarlos fuerzas espíritus aires vientos o cualquier cosa por el estilo quise seguir interrogándolo pero antes de que pudiera formular otra pregunta él se puso en pie me le quedé viendo atónito se había levantado en un solo movimiento su cuerpo simplemente se estiró hacia arriba y quedó de pie me hallaba meditando todavía en la insólita pericia necesaria para moverse con tal rapidez cuando él me dijo en seca voz de mando que rastreara un conejo lo atrapara lo matara lo desollace y asara la carne antes del crepúsculo miró el cielo y dijo que tal vez me alcanzara el tiempo puse automáticamente manos a la obra siguiendo el procedimiento usado veintenas de veces don juan caminaba a mi lado y seguía mis movimientos con una mirada escudriñadora yo estaba muy calmado y me movía cuidadosamente y no tuve ninguna dificultad en atrapar un conejo macho ahora mátalo dijo don juan secamente metí la mano en la trampa para agarrar al conejo lo tenía sido en las orejas y lo estaba sacando cuando me invadió una súbita sensación de terror por primera vez desde que don juan había iniciado sus lecciones de caza se me ocurrió que nunca me había enseñado a matar animales en las numerosas ocasiones que habíamos recorrido el desierto él mismo sólo había matado un conejo dos perdices y una víbora de cascabel solté el conejo y miré a don juan no puedo matarlo dije por qué no nunca lo he hecho pero has matado cientos de aves y otros animales con un rifle no a mano limpia qué importancia tiene el tiempo de este conejo se acabó el tono de don juan me produjo un sobresalto era tan autoritario tan seguro que no dejó en mi mente la menor duda él sabía que el tiempo del conejo había terminado mátalo ordenó con ferocidad en la mirada no puedo me gritó que el conejo tenía que morir dijo que sus correrías por aquel hermoso desierto habían llegado a su fin no tenía caso perder tiempo porque el poder o espíritu que guía los conejos había llevado a ese a mi trampa justo al filo del crepúsculo una serie de ideas y sentimientos confusos se apoderó de mí como si los sentimientos hubieran estado allí esperándome sentí con torturante claridad la tragedia del conejo haber caído en mi trampa en cuestión de segundos mi mente recorrió los momentos decisivos de mi propia vida las muchas veces que yo mismo había sido el conejo lo miré y el conejo me miró se había rinconado contra un lado de la jaula estaba casi enroscado muy callado e inmóvil cambiamos una mirada sombría y esta mirada que supuse de silenciosa desesperanza selló una identificación completa por parte mía al carajo dije en voz alta no voy a matar nada ese conejo queda libre una profunda emoción me estremecía mis brazos temblaban al tratar de asir al conejo por las orejas se movió a prisa y fallé hice un nuevo intento y volví a errar me desesperé al borde de la náusea patié rápidamente la trampa para romperla y liberar al conejo la jaula resultó insospechadamente fuerte y no se quebró como yo esperaba mi desesperación creció convirtiéndose en una angustia insoportable usando toda mi fuerza pisoteé la esquina de la jaula con el pie derecho las varas crujieron con estruendo saqué al conejo tuve un alivio momentáneo hecho trizas al instante siguiente el conejo colgaba inerte de mi mano estaba muerto no supe qué hacer quise descubrir el motivo de su muerte me volví hacia don juan él me miraba un sentimiento de terror atravesó mi cuerpo en escalofrío me senté junto a unas rocas tenía una jaqueca terrible don juan me puso la mano en la cabeza y me susurró al oído que debía desollar y asar al conejo antes de terminado el crepúsculo sentía náuseas él me habló con mucha paciencia como dirigiéndose a un niño dijo que los poderes que guiaban a los hombres y a los animales habían llevado hacia mí a ese conejo en la misma forma en que me llevarán a mi propia muerte dijo que la muerte del conejo era un regalo para mí exactamente como mi propia muerte será un regalo para algo o alguien más me hallaba mareado los sencillos eventos de ese día me habían quebrantado intenté pensar que no era sino un conejo sin embargo no podía sacudirme la misteriosa identificación que había tenido con él don Juan dijo que yo necesitaba comer de su carne aunque fuera solo un bocado para validar mi hallazgo no puedo hacerlo protesté débilmente somos basuras en manos de esas fuerzas me dijo brusco con que deja de darte importancia y usa este regalo como se debe recogí el conejo estaba caliente don juan se inclinó para susurrarme al oído tu trampa fue su última batalla sobre la tierra te lo dije ya no tenía más tiempo para corretear por este maravilloso desierto de 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 Gracias por ver el video.